Música Les son tus primeras impresiones luego del campeonato Wow, contento, agradecido con Dios por tantas bendiciones y tantas cosas buenas que nos dan Hicimos una temporada bien larga, este grupo comenzó en febrero a practicar y hoy culminamos un año grande Cuando miramos un poquito para atrás y vemos la historia de este año, primero en la serie regular Barrimos a Quebradilla, barremos a Ponce, llegamos invictos a la final, el primer equipo en la historia En lograrles esa hazaña en la historia de esta liga Competimos con un super equipo, de verdad, que estoy, mi respeto para la gerencia de San Germán Su cuerpo técnico, sus jugadores, los fanáticos, hicieron una gran temporada Se fajaron, adversidades las vencieron, llegaron aquí, nos empujaron a dar lo mejor de nosotros Tuvimos que competir al high level possible y llegamos hasta acá juntos, de verdad Es una bendición ser el dirigente de este equipo, de un grupo como este Que cuando hay propósito, hay unión, sacamos el ego, la familia primero Y logramos grandes cosas como esta Anoche nosotros nos despedimos en la práctica, lo que hicimos fue repasar lo que íbamos a hacer Vimos el video, fuimos a mitad de cancha, le dimos las gracias a todos los jugadores por todo este año Sabíamos que hoy ganábamos aquí, cerramos la temporada porque eso se siente, el feeling, verdad Los últimos tres juegos ya nosotros dominamos, aunque perdimos aquí Pero perdimos porque botamos 18 bolas si no hubiésemos ganado Vamos a casa, abrimos un juego cómodo y venimos con un momento muy grande Y ya, ya lo sabíamos, ya era cuestión de tiempo La ejecución hoy, alto nivel Yo creo que menos de 20 puntos en la primera mitad O sea, una concentración, conectamos temprano La adversidad hoy la dominamos, no botamos la bola, los pusimos a defendernos Y gracias a Dios las cosas se nos dieron hoy ¡Guau! Increíble Yo me alegro que haya ganado un VIP por Mojica, por Dulirio, por Ángel, por Benito, por todo Se lo merecen todo Lo importante es el grande que está aquí 16 veces en esta franquicia campeones La fanaticada nos está esperando, vamos a celebrar con ellos ahora Y es un privilegio realmente compartir con tanta gente Con tantos fanáticos que quiere, que ama, que lucha por este equipo, que empuja Y eso es gasolina para nosotros, así que es un placer y un privilegio ser entrenador de este equipo Terzo, háblame, háblame de tus cuatro campeonatos ahora Diga lo que digan, que en los cuatro campeonatos del concepto superior nacional Te venden en una lista de entrenadores más condecorados en la historia del concepto superior nacional Háblame de ese logro especial y que también lo haces con una franquicia Que ahora alza su 16, la corona número 16 para Bayern Yo nunca he buscado validación Nunca he estado pendiente a los comentarios de otras personas, buenos o malos, los agradezco Pero cuando tú vienes de donde yo vengo, cuando has pasado por las cosas que a mí me tocaron pasar en la vida Sabes que te toca luchar duro y que las metas son alcanzables, es posible Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que intentar ser mejor todos los días, comprensivo Esto no depende de mí, yo no meto 25 puntos, yo no soy más grande con equipo, yo soy parte de un staff Que le da confianza a un grupo, los aglutinamos, le pasamos una información, los ponemos a ellos en la mejor posición posible Y hay una confianza, ellos creen en mí, yo creo en ellos Con estos cuatro campeonatos, agradecido del señor Yo para mucha gente no debería estar aquí Yo todos los días me levanto, sigo trabajando Les enseño a mis hijos el valor del dinero Y que hay que luchar por las cosas que uno quiere en la vida Así que no sé cuánto tiempo me queda en el baloncesto No tengo muchos planes Voy un día a la vez Y termino hoy Y mañana hay práctica de la selección O sea, ese soy yo Seguir trabajando, dando lo mejor de mí Cumplimos esta misión, levantamos el campeonato Ahora seguimos de camino al mundial